Hola amiguitos, hoy preparamos crepes de papa, masa, 100% de papa sin harina, salen bárbaro, te enseño, el paso a paso es muy sencillo, quedan riquísimos. Vas a hacer lo siguiente, papa cruda, bien lavada, con cáscara, la vas a rayar con la parte más gruesa de tu rayador. Una vez lista, no la escurrís, no la tocas directamente a la sartén antiadherente, bien caliente con un poco de rocío vegetal. Colocas la papa y la distribuís de manera uniforme con la mano y luego con una espátula idealmente de plástico vas a ir aplastando bien. La cocción puede demorar hasta 10 minutos siempre aplastando, fundamental siempre ir aplastando tu papa. Cuando veas que la papa se unió bien y se despega fácilmente de tu sartén la vas a dar vuelta. Continuamos cocinando un rato más siempre aplastando con espátula y ya tenemos listos nuestros panqueques de papa. Momento de armar nuestro crepe, vamos a ponerle un poco de jamón, muzarella, barraza por supuesto, la más rica. Lo voy a colocar en una fuente para horno, salsita de tomate, un poco de queso rallado por arriba y se va a horno bien fuerte, 200 grados a gratinar. Fijate lo fácil que es, lo rico que sale el relleno, le podés poner lo que más te guste, quedan bárbaros, 100% papa. Además con esta misma base podés preparar panqueques, lasaña, lo que se te ocurra, literalmente sale de todo. Esto fue crepe de papa, si te gustó, déjanos un like, déjanos un comentario y seguidnos para más recetas. Chau, chau.